No hay gente que es chibujilera, recuerdo que tus videos son streams de Twitch Así que me voy a dejar acá en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan ninguno de los triptos ¡Haganlo en el video! Ah, sí, quería reaccionar a las bromas, broma en el cine, ahí está Un poco de cosas que voy a meter en la canasta, entonces, este, pues a ver cómo sale Ojalá que todo salga bien Ahí están, dulces y mamadas Pues no resultó, ya me voy porque ya me están viendo feo los de seguridad Este es el segundo intento, no prometo nada, pero ojalá que todo salga bien Bueno, no está el que revisa boletos ¿Cómo no va a estar el que revisa los dos cosas, boludo? O sea, vos podías pasar, digamos, y entrar a cualquier cine Voy a meterme rápido a la sala ¿Qué? Ni siquiera me revisaron los boletos Ok, vamos a la primer sala, voy a pasar por varias salas, esta es la primera y a ver qué picks Ok, a ver, aquí está, logré meter todo Ok, ahí está la película, ya empezó, está ya entonces, este, fuck Dulces, cigarros, dulces ¿Qué buenas jefe? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres atención? ¿Unos dulces? ¿Unos cigarros? ¿No? Hasta traigo de las Halls negras, si quieres, si quieres te las vendo, si te animas, este, las probamos ahí atrás, ahí en la oscuridad y te la chupo Ya ves que con las Halls negras se siente más chido Vengo del anexo de la luz de tu hoyo y estoy a punto de graduarme en Fentanilo 3, entonces, este, vengo vendiendo dulces, no sé si me asentan Apaga esa madre, por favor Apaga esa madre, por favor Como habla lo mexicano No sé, déjame ver la película, estoy viendo que estás chingando desde allá abajo, igual a la parejita No, no, pues la película vale madresa, es más, ¿quieres que te cuente al final? Al final, ella, ella es la mala Ella, ella, ella es la mala y contagia a todos de VIH No, gracias por arruinar la película, hermano No, 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 pues al final ya Ya, ¿no me vas a hacer? ¿Quieres que me vaya sin comer el día de hoy? Hasta traigo rastrillos por si te quieres rasurar los huevos saliendo de la película, ¿no? Buenas Oye, hermano, ¿qué tal está la película? Mira, te contaría, ¿eh? ¿Sí, está buena? No, ah, ok, no, pues me vale madres, este Vengo, vengo aquí vendiendo productos, veo que no le compraste mucho a tu novia, ¿verdad? ¿no? Oye, cómprale algo más a tu novia, si no va a decir que anda con un muerto de hambre No, 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 no ¿No quiere algo? ¿Algo? Es que es un miserable, no seas miserable, bro Sí, yo sé, de hecho, escúchenme, escúchenme Imagínate que sea su primer cita No, man, la arruinaste la cita, literal No, por favor, hermano, no me acaban de ti Tú cállate, cabrón, ¿qué güey? Sí, rápido, rapidísimo No, no, gracias Es que vas a, vas a, escúchame, vas a ayudar a hombres con una causa, este No, es que si tú compras... No, no, para, para, para Alto ahí, alto ahí, soldado Si te gustan los hombres, no tienen ningún problema No, es que si tú compras esto, apoyas... ¿Qué? Si no me compras, le voy a decir a ella que la otra vez llegaste con otra chava, ¿eh? La otra vez, la otra vez Yo la otra vez vine, yo la otra vez vine y te vi con otra Nosotros no tenemos un problema La verdad, gracias, mira, mejor te pago los dulces y invítaselo a ella a la parejita que se está haciendo ruidos extraños allá Está diciendo que no, vete Anda, anda grabando la película para subirla por partes a TikTok, ¿eh? Te vale, carnal, te vale si lo estoy haciendo, no Anda grabando la película Ya te estoy diciendo que no, carnal Ya, a ver, ¿por qué no le compras a tu novia? A ver, tranquilo, ¿por qué rompes mi producto? ¿Por qué rompes mi producto? A ver, tranquilo, tranquilízate, cálmate No, a ver, no, a ver Es que él es un miserable, no le quiere comprar nada a su novia A ver, cálmate, cálmate No, es que él es el único No, por eso Por eso, a ver A ver, por eso Por eso, a ver A ver, tipo, haces eso acá y te arranca la cabeza Bolu, haces esas cosas acá y te arranca la cabeza O sea, tipo, el más enano del cine te arranca la cabeza A ver, no, pues es que no me quiere comprar eso Pues estoy diciendo A ver, ya, ya voy, ya voy, ya voy Es que no A ver, cálmate Cálmate, 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 pero cálmate No, 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 cálmate Ya basta Ya me tienes haciendo la madre, güey A ver, tranquilo, tranquilo Eh, 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 eh Ahí pude ver un boquita más grande, eh Acá vi un boquita más grande Mira, mira, mira Cálmate, cálmate, pero cálmate Ya basta Ya me tienes haciendo la madre, güey Vi un boquita más grande Boquita más grande A ver, tranquilo, tranquilo Tranquilo, pues, tranquilo A ver, no, no me desacomodes el gorro Ya, lárgate, lárgate, ya Pero esta prohibido realizar esto en los cines ¿Sale? ¿Pero por qué está prohibido? Si incluso ahí Porque está prohibido No, mira, no voy a la sala Yo una vez entré con comida al cine Entré con un combo de mostaza Literal Estoy con un combo así A mí me dio Discutí contigo Simplemente Está prohibido ¿Pero por qué está prohibido? Si ahí en la sala Hasta vi que estaban haciendo un hijo ¿Qué? A ver, ¿por qué está prohibido? Te invito a que te retires, por favor Ya me da seguridad O si no Haces caso de verdad en esta ocasión Voy a tener que adquirir a las autoridades Si no, déjame, no, vamos a notarlo en mi máquina invisible De que me va a leer ¡No! ¡No! ¡Se fue corriendo! ¡No! Dígame En mi máquina invisible Te invito a que te retires, por favor Ya me da seguridad Si no No, sí, por eso, déjame Haces caso de verdad en esta ocasión Voy a tener que adquirir a las autoridades Sí, no, déjame, no, vamos a notarlo en mi máquina invisible De que me va a leer ¡Ah, eso va, amigo! Lo mejor de esto es que no esté armado El día de hoy tengo este bastón Me voy a subir a un camión Voy a fingir que soy ciego Un ciego que pide dinero Así que bueno, pues vamos a ver Cómo reacciona la gente ¿Qué tal? Buenas Pues como pueden ver Yo no veo Me la pasaba tomando así De que mezcal Y así no me... ¿Cómo pueden ver? Yo no veo ¡Qué buena frase! ¿Qué tal? Buenas Pues como pueden ver Yo no veo Me la pasaba tomando así De que mezcal Y así no me... La cara está... Amigo, está en un trance tremendo este tipo Amigo, este tipo está en trance, literal De chaquetas y todo eso Y pues ya... ¡Uy, uy, 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 uy! La mandíbula le declara la independencia, amigo Mezcal Y haciéndome chaquetas y todo eso Y pues ya me hacía tanto eso Que ya me quedé ciego Ya no veo Entonces por eso Vengo aquí el día de hoy Para ver Pues si me podrían ayudar Con una moneda Porque pues yo no trabajo Terminé siendo pobre Me imagino que Pues como a la mayoría De los de aquí, ¿no? Entonces Si me apoyan con una moneda Arriba de 10 pesos Estaría... Estaría excelente Se los agradecería mucho Para pues poder comprarme cosas De primera necesidad Como alcohol Eh... Drogas No Cariñosas y todo eso No Entonces si me pueden... ¿Sí? Ah, muchas gracias Ay, aquí se sienten como Si fueran 7 pesos ¿No tiene más? ¿No? ¿Más de estos? ¿Uno de 20? ¿Un billete? Es que no sé si está diciendo Sí o no No No, ah, ok Sí, no No hay que ser güey, eh Este... Sí, no Rima educado ¿Más? ¿No? Ni Don Cangrejo fue tan tacaño, eh Don Cangrejo Ah, ¿quién es? Ay, qué guapo A ver este... No, no ¿Quién es? ¿No? ¿No? Estás muy guapo, eh ¿Quiere ayudar a este Pobre inválido? ¿No? No, carna ¿No? ¿Nada, nada, nada? Nada, para mí se os no Chale, hermano ¿Seguro? Seguro Es que yo, yo podré ser ciego Pero... Sí me doy cuenta Cuando alguien es miserable, eh No ¿Yo digo? No 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 Demuéstrale a los demás Los de allá enfrente Que tú no eres codo sucio No, no importa Codo sucio ¿Eh? ¿Cómo que voy? Te estoy respetando, bro Nada más que estoy pidiendo aquí No, hombre, bro Hasta que puedo ver Como verán Yo no veo Se subía al bondi A saltar, viste Digo ¿Corazón ¿Nadie tiene? No Ahorita no Corazón Yo Yo cuando pido donaciones ¿Nadie acá tiene corazón? Por chipa GD, boludo No, 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 no Este se va a reenojar, amigo No, este tipo se va a reenojar, boludo ¿Corazón? ¿Nadie tiene? No, ahorita no No, ahorita no Perdón, perdón Perdón, perdón Es que soy ciego, bro No, no, no A ver, bro ¿Estás por aquí? Uy, mira, cara Ya, amigo Nada más fíjate Ajá Es que veo que tú hablas mucho Pero no me diste nada ¿Cómo que no ves nada? Pues no me diste nada Por eso ¿No quieres ciego? ¿Eh? ¿Cómo sabes quién te dio? ¿No quieres ciego? No, pues Es que él, este Hasta acá me llegó su olor a chetos con salsa valentina No ¿Qué? Hijo de tu puta madre es que estás insultando, cabrón No, ¿por qué? Ya, por eso, ¿no? Pues es que Es lo que quieras, hermano Ya, ¿qué es lo que quieres? Por eso, ¿qué es lo que quieres? Cálmate, cálmate Ya, no, ya, como Cote ya estuvo, hermano ¿No? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pasó? ¿Por eso, no? No que no ves o vienes insultando Es que, es que A ver, pues es que Es lo que te digo Yo no veo No sé por qué ustedes piensan A ver, a ver Oh, tranquilo No, no, que no ves A ver, a ver Es que son reflejos, bro Son reflejos Se le fueron todas, bolas Oye, mejor vengate a chingar a tu madre Oye, ¿no? ¿Eres ciego? ¿Cómo no? Si soy ciego, soy ciego No, señora Es que no me vienen insultando a la gente, señor Soy como la niña de Avatar Ya ven que Ella, ella era ciega Así Lo que son películas, wey Esas son películas, cabrón ¿Qué dices? ¿Cómo las ves? Ella, eh Ella me va a defender ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Te digo que hablas puras pendejadas Nada más Ya, ya me voy Bueno, pues ya Mejor se te hagas chingar a tu madre Y ahora le dices que no vas Y no vas a ser pendejo No, es que Hágame, hágame Hágame Por eso, hazme un examen Hazme un examen Y vas a ver que no veo A ver, te voy a hacer una sella ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, este A ver Un dos, ¿no? Y un cinco A ver, a ver A ver, un cinco Ya seas pendejo Ya seas pendejo Nada más A ver, ya, ya Por eso Te bajamos a puro putazo Mira, yo Yo podré ser Yo podré ser ciego, bro Pero mínimo No uso una playera Toda culera, eh Claro, no que no veía Le dijo Ah, no que no ves Le dio la razón, boludo Entonces Tenía una playera culera El tipo Ya me voy Es mi sexto sentido, bro Ya, ya, ya me voy Ya, ya me voy Ay, no veo No, hombre ¿Dónde lo juego? No, esto es la esperanza No se vayan Lo prometido es deuda Cada dos semanas Les voy a estar regalando Un obsequio Tremendo Re pegado El tipo Cada dos semanas Te regalan una Xbox Voy a ir con unos policías Les voy a hacer creer Que estoy tomando Así que bueno Pues vamos a ver Cómo reaccionan Ay, bueno Me lastimé Tenía un grano acá Pero me lastimé Patrullo, entonces Entonces Hay que ir aquí Entonces Si hay que ir mamada Este Pues mejor es que En el coche ¿No? Buenas pareja ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Oye, este Quería preguntarle Por aquí No sabe dónde quedan Las Las lomas Ajeo Por aquí Es que me dijeron Oye Si arrestan A personas Chido O nada más Arrestan A puro marihuana Aquí como Marihuana ¿Esa botella qué? No No, pues es No, pues es Lo que pasa Que estoy enfermo De los riñones Jefe ¿Cómo? ¿Qué? ¿Están enfermo De los riñones Se ponen a tomar alcohol? Es Es Agua de riñón Agua de riñón ¿Por qué me van a revisar? No, no me pueden detener No sé por qué están diciendo Yo me ¿Eh? Lo detenía por tomada de alcohol No, por eso Por eso Es que Mira, yo le digo Yo me vi toda Yo me vi toda La ley y el orden Pero O sea, ¿qué va a traer, boludo? Tipo, ponele que sea algo malo ¿Qué va a traer, boludo? Es alcohol No entiendo Jefe Usted no me puede detener Porque el artículo 69 Como la posición De México Dice que Como la posición Usted no me puede detener Que si lo puedo hacer aquí Pero usted viene tomando La vía pública No viene Pero no ¿Qué? Amigo, hizo un truco de magia Hizo un truco de magia ¿Qué? Pero no traigo nada Lleva la botella ¿Cuál botella? ¿Dónde la dejaste? No, pues le digo Que no traigo ninguna botella No, pues nada más traigo aquí mi bolsa Aquí mis calzones Que fui a lavar ahorita No, no Si traías una botella ahí No traigo No traigo Si quiere A ver, revísame Pues no traigo nada Pues revísame Revísame Le digo que no traigo Nada más traigo esta bolsa La traía en mi mano ahorita Ustedes vieron Pero no A ver, por eso Pero a ver Mira, deme O deme 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 chance Deme chance ¿Qué te va a dar chance? ¿De qué? Le explico Pero no le estoy faltando el respeto ¿Cómo le dejaste esa botella? Pues no la traigo Esta es ropa ¿Cómo? Che, va Tipo, todo bien Pero Medio sensible los canas estos, ¿no? Tipo, lo paraban por tomar alcohol No estaba molestando a nadie Y ahora dice que le falta respeto al No entiendo ¿Cómo le traías ahorita la pinche botella? Pues a ver, chequenle ahí A ver, chequenle ahí Pues no Yo no la traigo ¿Dónde lamentaste? Le digo No sé si alucinaron O les dio mal del puerco De que no ¿Y te arrimas o qué? ¿Qué andas buscando? Por eso le digo No sé si les dio mal del puerco Y están alucinando ¿Por qué? Traías en la pinche mano Pero le digo Claro, no, no No traía una botella, ¿eh? Traía los Los boxers Esta es mi ropa sucia Esta es ropa sucia ¿Cómo crees? ¿A poco crees que voy a meter una botella aquí? No estoy tomando Le digo Es una fatal metativa Pero no sé Le digo No alucinaron Ah, eran de esa botella capaz Que son media como Que se doblan Que son así tipo de cotillón ¿Será eso capaz? Y el otro le harán los canas Sí, si la traías en la mano Ya retírate Nada más ya no Bueno, pero no sé O sea, pero nada más No, pero no sé por qué se me acerca Tranquilo No sé si me No sé si me quieren meter la macana O no sé Así de intensos Pero no sé por qué se pusieron así de intensos Si ahorita Igual sí O sea, se pusieron reintensos mal Así como en el GTA Nada más es una estrella Ahorita todavía no me pueden hacer nada Entonces pues ya Un estrecho Ah, se hace un buen deser Sí, es que este Se me olvidó ¿Eh? A ver, espérame Se me olvidó decirle La calle de Lomas Turbo No sabe dónde queda Lomas Turbo Se me olvidó A ver, espérame Se me olvidó decirle La calle de Lomas Turbo No sabe dónde queda No, ya, ya A ver, pero Pero dónde Estoy preguntando Bueno, ahí sí Ahí sí le falta Pero por qué me van a subir aquí ¿Cómo? ¿Por qué? Pues le estoy preguntando Dónde quedaba la otra ¿Dónde ya habías aventado A esa pinche botella? No, pues es que Es que soy como Matilda, jefe Traigo poderes Ah No, pues es que Pero jefe Ah, dice el canadito Bueno, si me van a arrestar Pues mínimo Pónganme las No, no, sí Por eso Pero si me va a arrestar Pues mínimo Pónganme las esposas Pónganmelas bien Pero las quiero bien apretadas Así para sentirme Como en las 50 Pues para sentirme Como en las 50 sombras de Grey No Tenía la re problema No, pues es que Si me llevan así Pues nada más No A ver, te llevas a ver ahorita A ver, a ver A ver si te llevas Qué pico así Que anda Qué cívico Ajá No, pues es que De todos modos Pues aunque me detengan Los bromistas No lloramos Los bromistas Facturamos, jefe No, qué bromistas Me queda Estuve detenido Ahí un buen ratillo Pero bueno Se logró Pero no hagan que este video Valga la pena, amigos Dejen su like Que este video Llega a 100.000 likes Tremendo Y acá la droguita Tremendo, amigo Qué buen canal Qué buen canal, bro Está buenísimo Así que tienes Así que tienes El humor Roto Chico Joder Cada que ve a baby Le quiere robar su sueldo Chico Joder A veces te dan muchos tics Que dan hasta risa Chico 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 Chico